Amigos, punto final con Alejandro Guerrero. Acuérdense, están invitados para el día sábado a las 8 de la noche en Porfirio Díaz 1105, que es un lugarcito sabroso para escuchar música, para platicar, para hablar inclusive con el cantautor de este espacio que se va a dar, que es en libre espacio La Jícara, el sábado a las 8 de la noche. ¿Cooperación voluntaria? Bueno, ya no hablemos de cosas tristes. La economía es una cosa triste, ¿no? Sí, la economía está bien fregada. Fíjate que la cultura, si ahorita me preguntas, define cultura, que podríamos hablar de muchos campos, es la capacidad, me parece que hay por ahí un comunicado zapatista que dice eso, la capacidad de sobrevivir a las condiciones más terribles, la capacidad de sobrevivir a una condición tan compleja económicamente para mucha gente, digo, en el mundo, pero en este país en específico en este momento y en Estados Unidos, eso sería una cultura, la cultura de la sobrevivencia o de la supervivencia. A ver, Alejandro, yo creo, esos son temas a veces que se utilizan para desviar la atención del problema real. Es decir, cuando tú encuentras indígenas, dices, ¿cómo lograron sobrevivir? Bueno, primero estuvieron en zonas tan remotas, inaccesibles, que fueron zonas de refugio. Ahí tienes a los huicholes, a los coras, a los zapotecos en Oaxaca, que jamás fueron conquistados, mixtecos, guaves, chontales, etcétera. Es decir, una gran cantidad de grupos que, aislados por el aislamiento mismo, por la marginación, y porque no despertaban la ambición para irlos a saquear, se sobrevivieron algunos, no con conciencia, simplemente fueron sobreviviendo. Sí, que no necesitaban, por ejemplo, a un movimiento, es a lo que te refieres. Pero, por ejemplo, ahora en Chiapas, sí entró la ambición de los talamontes, de los ganaderos, etcétera, y arrasaron con una zona indígena importante, que obligó entonces a tener una defensa, no solamente cultural, sino también una defensa, inclusive armada, de organización armada, como lo fue el STLN, que bueno, eso de decir armada es un decir, porque fue una verdadera farsa. Así es, y eso, hay una separación con las fuerzas de liberación, no es completo Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y eso no se ha investigado, y pienso que quien, al mencionar lo zapatista, no me adscribo como zapatista, lo menciono porque son, hablando de arte, en este caso, tenemos dos visiones muy recientes en la agenda nacional, que bueno, es la Secretaría de Cultura, que es esta nueva cosa por decisión presidencial, que es esta en 2015, y al mismo tiempo, la propuesta del zapatismo, que ahora va por la vía electoral, lo cual todavía es más paradójico y extraño, vamos a llamarlo. No tanto respecto a su discurso de origen, pero el comparte que se llama, este encuentro donde ellos, después de tener mucho diálogo, muchas reuniones con los pueblos originarios, llegan a este principio del arte, lo ejerce aquel que considera que está llevando a cabo una actividad creadora, sin la necesidad, que es lo que sí pasa con una Secretaría de Cultura, de que alguien te diga, tú sí eras artista, tú no eres artista. De la definición. Pues, del permiso y de la legitimidad. A ver, yo me pregunto, Alejandro, si tú crees una Secretaría de Cultura, y el que la maneja es un elitista, un esnov, a lo mejor muy admirado por el grupo de intelectuales, entre comillas, que lo han visto inclusive como un ejemplo de carácter mundial, un melómano, una gente que amaba los libros, etc. Como lo fue López Portillo. Pero, bueno, López Portillo era así. Y él escribía libros, él sí escribía libros. Escribió muchos, interesantes, por cierto. Sí. ¿No? Pero que al final de cuentas, él inclusive es pariente de López Portillo. Su sobrino. Era su sobrino. Y, bueno, ¿a dónde llevó las cosas? Es decir, un fracaso económico que marca la ruptura cultural, ideológico y cultural, que implica el primer avance real en el país para implantar el liberalismo económico que rompe toda la estructura social, política, económica y cultural del país. Entonces, esa secretaría viene a hacer eso. Y ahora la secretaría, yo no sé, no conozco a la señora, pero, bueno, pues por lo que dicen que es una señora muy bondadosa, muy buena onda, pero que a lo mejor, bueno, podría resultar, pero yo no he visto que haga una definición sobre cómo va a apoyar la cultura de las zonas urbanas, esa cultura de los ninis, que está desarrollándose de forma increíble, de los cantantes y de los autores musicales que existen en esas zonas, o en las zonas indígenas, que no se ha vuelto a rescatar nada de esto, la pintura, el teatro, el cine, la fotografía, etc. Es decir, ¿cómo puedes abarcar en un país lleno de carencias económicas la acción cultural? Yo te diría, bueno, ahí está Cuba. Pues sí, Cuba lo pudo hacer porque igualó la situación económica y permitió el desarrollo de los artistas y los impulsó primero para que lo entendieran dentro de su propio país y después trascendieran. En el caso de México, nuestros mejores artistas han trascendido primero fuera de México y después se han reconocido en el país. Bueno, el modelo cubano pone en el orden de importancia para el Estado a la cultura en otro lugar. Aquí esta señora lo que hace es administrar una idea preconcebida que no hizo ella, que es en lo que deriva el Conaculta, que, bueno, ¿cuántos años se administró Tobar y de Teresa el Conaculta? Hace 18 años y creó el Senart y toda esta cosa. Como tú dices que hay un pequeño grupo de aduladores. Claro, son mafias. Y ahora cuando llega un recorte presupuestal después de varios, porque no es el primero obviamente, pero que llega uno que realmente ataca a ese arte, o a ese apoyo al arte. Oficial, de manera neurálgica, y del que muchos compañeros están agarrados y de eso viven, como lo que mencionaba hace rato, y les quitan el 35% de ese presupuesto, lo que vemos que tiene que administrar esta señora, de entrada. Y la pobreza. Y la pobreza de dignidad. De muchos artistas que están afuera de la Secretaría de Cultura a fines del año pasado, haciendo su protesta y su clausura simbólica, y apenas les dan las becas de México en escena, se quedan calladitos. ¿No? Perro que tiene hueso ni ladra ni muerde. Perro que tiene hueso ni ladra ni muerde, solo mueve la cola. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué administra, qué hace? Bueno, jugar de manera más reducida, con un grupo más reducido, más elitista, aunque claro, sigue rolando la posibilidad de que a veces pueda ser apoyado y a veces no. Creo que cuando yo terminé la carrera de actuación, por una vez metí esa beca, alguna de las muchas del Conaculta, y el mismo proceso me hizo a mí darme cuenta que, pues que a mí no me interesaba ser investigador. O sea, digo, no ser investigador, sino convertirme en un burócrata. A mí me interesaba ser investigador. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como el SNI, ¿no? Con los antropólogos o con los científicos. Tú vas haciendo puntitos y tú vas haciendo tus reportes y vas viendo cómo se sostiene la cosa para que todo el tiempo tu proyecto siga siendo apoyado y que, claro, en esa misma oferta, porque aquí todo tiene que ver con la oferta y la demanda, digamos, con la conveniencia, es la congruencia, ¿no? Ahí serás apoyado y tendrás derecho a ese recurso si haces como que eres crítico, no si eres crítico. Claro, hay creadores que tienen distintas características, sin embargo, ese apoyo se convierte en una especie de chantaje para algunos creadores. Hay un foro en la Ciudad de México que fue apoyado por México en escena muchos años y uno de los que lo dirigen a mí alguna vez me amenazó con acusarme al Conaculta o al Fonca porque simplemente mi primera obra que dirigí se cayó. No sabía cómo hacer obras, yo no sabía cómo producirlas. Yo siempre lo hago básicamente todo porque me considero independiente, porque tengo autonomía en mi discurso. Inmediatamente lo que hubo fue una amenaza rarísima y ese mismo señor, junto con quienes administran ese teatro, hace no mucho tiempo, cuando dejó de tener la beca de México en escena, se declaró en resistencia. Lo cual me parece absolutamente ridículo porque, bueno, resistencia, la de los compañeros o cupas del Chantiolín que están desde esa invisibilidad que la sociedad y que el mercado y que la discriminación y el racismo y la pobreza los ha ido llevando a encontrar en un colectivo que es opuesto al neoliberalismo, el neoliberalismo no es colectivista, un lugar como lo era el Chantiolín. Bueno, ya Mancera ya lo sacó. A ver, vamos a un corte, Alejandro, y regresamos. Va a ser, por desgracia, el último espacio, pero, bueno, vamos a regresar viendo estas cuestiones de cultura.